Vinimos con los chicos a que pudieran entrar en contacto de una manera más profunda acerca de cómo se produce la energía solar y estamos en el marco de un proyecto en el que estamos estudiando la producción de distintas energías alternativas y qué capacidad de producción tiene nuestro país en relación con eso porque el problema que nos despertó esta investigación con los chicos es ver los modos en los que se puede contribuir a combatir el calentamiento global. Entonces, derivado de ese problema inicial, fuimos investigando, llegamos a las energías y es así como tuvimos la oportunidad de venir a ver qué se está trabajando en relación con eso acá en la universidad. ¿En qué consiste puntualmente la actividad de los alumnos? ¿Tienen alguna consigna? ¿Tienen una propuesta? ¿Qué es lo que tienen que observar puntualmente aquí en estas instalaciones? No, ellos habían investigado previamente, más, digamos, utilizando recursos como mapas y textos de distinta índole, cómo era el potencial energético que tenía nuestro país en relación con la energía solar, entre otras. Y había vocabulario específico que se empleaba, digamos, para esa investigación. No sé, términos, por ejemplo, como radiación, algo, cosas que ellos habían visto en los textos. Tenían la posibilidad acá de poder ver cómo eso se materializa en determinados objetos, que la captan, que la miden, o que transforman, o que producen, y también cuáles son los usos que se pueden realizar. Entonces, no venían con una consigna específica, si venían con la idea de poder escuchar la charla que los chicos les están dando y poder recuperar toda la información que puedan, para poder de alguna manera darle cuerpo a eso que ellos leyeron previamente en los textos.